Están viniendo. Gracias. 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 Están recibiendo dos textos que vamos a analizar con la profesora Beatriz al final de la clase. Gracias. Se guarden. …pero no hemos puesto el título del libro. Entonces, el que dice una propuesta especial ahora sí… …ese libro El Peluquero Francés de Guido Rodrigues Alcalá. Así que escriban esos adidas, El Peluquero Francés. Y no, después cuándo repasen, se van a confundir. El Peluquero Francés de Guido Rodríguez Alcalá. El otro que empieza diciendo lujuria en el nombre del capítulo es del libro Ciudad Rebelde de Maribel Valdez. El otro que empieza diciendo lujuria en el capítulo es del libro Ciudad Rebelde de Maribel Valdez. El otro que empieza diciendo lujuria en el capítulo es del libro Ciudad Rebelde. Nuevo, que se llama Nueva Novela Histórica. Para entender qué significa Nueva Novela Histórica, tenemos que hablar de qué era la novela histórica. Bueno, la novela histórica era un género que surgió a fines del siglo XVIII, pero tuvo su esplendor en el siglo XIX, en los años 1900. Y en general, el género consiste en describir un ambiente histórico, es decir, la descripción de una época anterior al autor. Se entiende que lo que narra el autor es algo que ocurrió antes de que era en la sierra. Vamos a ver, así sería la convención más aceptada. Este ambiente histórico no es demasiado fidedigno. O sea, como es una novela, el autor se toma ciertas libertades para describir ese ambiente. Y se mezclan los personajes históricos y de ficción. Están mezclados. El personaje de ficción, por ejemplo, en el caso de la guerra y la paz, la heroína o la chica, el personaje estelar femenino, Natasha, y su, generalmente, novia y marido Pierre, son personajes de ficción. Pero Napoleón, por ejemplo, el creador francés que encabeza en las tropas francesas, unos pocos 400.000 hombres, invaden Rusia. Entonces, ese personaje es histórico. Y todos actúan al mismo tiempo. Son descritos con su psicología y su aspecto físico y todo, por el autor Toy en este caso. Así que en eso consiste la novela histórica. Los grandes exponentes son, por ejemplo, el narrador escocés, que está bien, sus nombres ahí, Walter Scott, que escribió muchísimas novelas muy populares, históricas, y la más popular de ellas se llama Ivor Hall. La publicó en 1820. Es la historia de un caballero, José, del siglo XIII. Y ahí aparece muchos personajes de posiciones populares, incluso en la pluma de otros autores, como Robin Hood, por ejemplo, o el rey Ricardo Corazón de León. Se escribe las luchas entre los zanjones, como Ivor Hall y los dos mandos. Y es un libro de aventuras, entremezclado con amores y cosas así. Nos difiere mucho de una especie de James Bond, siete siglos después, en cuanto a la orientación. Otro autor de novelas históricas sumamente popular fue Alexander Dimas, que en el canteriano gente se pronuncia Alejandro Dumas, padre, porque hay un Alejandro Dumas, hijo, que escribió menos, pero fue muy popular también. Es el autor de la famosa La dama de las camellias, que se hizo en forma de novela y también de teatro, y se dio la inspiración para la más popular ópera del mundo, que es La Traviata, de Giuseppe Verdi, con un guión de Francesco Manía Piale. La ópera minor se hizo tres veces de ahí, por supuesto, ninguna vez se pudo la ver. Por ejemplo, una de sus novelas más populares es Los Tres Mosqueteros. Tiene algo así como 20 versiones cinematográficas, más seis del dibujo animado, etc. También publicada al mismo año que Ivor Hall. Narra la historia de tres padachines de la Guardia Real. En la novela es de Luis Trecen, y su rival es el cardenal Richard Guillén. En realidad, en esa época, el rey ya era los 114, y su cardenal se llamaba Mazzarino. Y un gascón, es decir, un vasco, que viene para tratar de usar en París y se une a ellos, que es el famoso Cartagnan. Es también una novela de aventuras. Alessandro Manzoni es el más importante escritor israeliano después de Dante Alighieri. Y su novela, Los novios, que se publicó en la primera versión en el 23 y la definitiva en el 42, transcurre en el siglo XVII, en los años 1600, cuando Milán estaba ocupada por los españoles. De manera muy cruel, por cierto. Y la pareja central, que son estos prometidos. También en la novela se llama literalmente Los prometidos. Renzi y Luchia. Pasan todas las series y situadas por fin coronar la novela con su matrimonio. León Tolstoy es el autor de la novela histórica por Antonomacia, que es una novela de más de mil páginas, llamada La guerra y la paz. En ruso, curiosamente, la palabra paz se dice de la misma forma que mundo. Pero, cuando autorizó Tolstoy la traducción al francés, él usó la palabra guerra, para decir, digo, la palabra paz, para decir mundo. La guerra y la fin. Él autorizó a esa traducción. Por eso todo el mundo dice la guerra y la paz. Hay muchas versiones cinematográficas en la más famosa, en una de Hollywood, con Audrey Hepburn como Natasha y Henry Fondant como Pierre. Vamos a ver un poco más de esto ahora seguida. Dentro del campo de nuestra lengua, Benito Pérez Galdós, un autor muy prolífico, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que escribió una enorme colección de novelas históricas, empezando por Trafalgar, hasta llegar a los tiempos recientes de él. Y esa colección se llama Episodios Nacionales. Y por último añadía a Stefan Zweig, un autor austriaco, que se dedicó a la llamada biografía, biografía literaria o algo así, biografía novelada, donde describe a personajes históricos como María Estuardo, María Antonieta, la última pediatriz francesa de la Revolución, la leyera austriaca. También, exacto, y muchísimas obras de Hernán Cortés, creo que también. Y quizá una de las más famosas de la biografía de Foucher, el eterno jefe de policía, quien sobrevivió a la Revolución Francesa y hasta la restauración. Se ha pasado la Revolución, el terror de Robespierre, y la restauración ha tenido como un hombre sumamente ávila, igual que está en Irán, su gran rival, dentro de C.P.L.O., que es del año 29. Vamos a ver cuatro minutos y pico de un documental sobre Tolstoy y la guerra de la paz. La Revolución Francesa y de la literatura mundial. Tolstoy tuvo una gran importancia e influencia en el desarrollo del movimiento nazi, concretamente como filósofo cristiano libertario y anarco-pancí. Sus más famosas obras son La Guerra y la Paz y Anacadilina. Sus ideas sobre la no violencia activa, expresadas en libros como El Reino de Dios y San Mocotro, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. Las experiencias personales en el campo de la Opaia y un profundo conocimiento de la época de la Paz y Anacadilina, y la invasión francesa en Rusia, alimentaron a la Tolstoy para crear la obra que le dio gloria mundial. La Guerra y la Paz. Obra cuya extensión es aproximadamente de 1.200 páginas, es una obra monumental en la que se describen cientos de distintos personajes durante la educación de la polémica en Rusia. Esta novela reconstruye una de las épocas más críticas de la vida nacional rusa de manera tan magistral, tan magnífica, que no solo sus compatriotas se identificaron plenamente con él, sino que sus personajes trascendieron para convertirse en prototipos de la literatura universal. Con gran arte, Tolstoy dio luz a los problemas esenciales de su época, relatora con César histórico dramatizando desde el principio del imperio napoleónico, acentuó la derrota de Prusia, describió la infumbre de Napoleón, narró con asombroso realismo los sucesos transcurridos en el tiempo del Paz y la invasión de los ejércitos franceses a Rusia en 1812. La trama de esta novela no es únicamente de los acontecimientos políticos durante la invasión de la polémica en Rusia, sino que también de la sociedad y cómo ésta sobrellevaba la guerra y las situaciones de conflicto que se estaban viviendo en ese entonces. Durante la historia, el autor acentúa una historia de amor entre Natasha Rostov, hija de una alineada familia, a Tres Gortonsi, hijo del viejo príncipe aginerado, oficial de campo durante la guerra, herido en batalla, viudo y con un hijo, ya que su esposa murió al dar a luz a su bebé. Anatole Curaquín, hijo del príncipe Basilio, incluyente en la sociedad rosa y un genio conocido, disfrutaba de la vida y especialmente de las mujeres. Y Pedro resucitó, un hombre rico, a causa de la muerte de su padre, el cual antes era únicamente considerado como un bastardo, y casado con Eren, hermana de Anatole y Polito, la cual se sospechaba que le era infiel y cuya belleza era infinita. Andrés se le comprometió a Natasha, hija de los rostos, pero ella, él tuvo que ir a la guerra, y ella decidió esperarlo. Natasha se vio atentada por Anatole Curaquín y traccionó a Andrés, mientras Pedro también amaba a Elsa. Este es todo una pequeña parte de un libro verdaderamente interesante, con más de una historia y con cerca de 500 personajes, los cuales tienen una importancia durante la obra. También se habla de las situaciones políticas y de cómo era la guía en el frente para los rotados, de las estrategias de la proyección y las estrategias de los generales de sus. Los extremos que causó esto en la sociedad y cómo marcó la vida de los protagonistas, los cuales algunos sobreviven, mueren, aprenden, se refienden, se reaccionan. Este es un libro clásico de la literatura, en cual forma parte de la cultura general que es muy interesante, divertido y al mismo tiempo romántico. Es una novela que lo tiene todo, desde tristeza, guerra, desolación, hasta amor, enredos, felicidad, paz. Es una obra digna de admiración y de leer, para aquellos que se sientan capaces de hacerlo y de apreciar una gran obra como esta. Bueno, este es el género de la novela histórica, que como ven, en el caso de Swagg, llegó hasta el siglo XX, o sea, comienzos del siglo XX, forma un poco ya especial, pero ahora queda un género de la biografía novelada de Swagg. Ahora bien, en los últimos años, aproximadamente en los años 80, más o menos en forma paralela al post-gén, surgió otro género que se llama Nueva novela histórica. Si bien hay ponentes europeos al respecto, la novela europea más conocida de este género, se llama El nombre de la rosa, del italiano Humberto Eco. Este subgénero se aclimató de una forma muy esposomada en Latinoamérica y de alguna forma fue como una especie de renovación al margen del post-gum de la narrativa latinoamericana. ¿Y en qué consiste esta nueva novela histórica? Acá lo interesante es que, a diferencia de la novela histórica, en que conviven personajes reales y personajes de ficción, como ya dije Napoleón y Natasa de Pierre, en el caso de la nueva novela histórica, el personaje es un personaje que existió. Es decir, el personaje existió, pero está ficcionalizado. Es decir, el autor modifica al personaje. Por ejemplo, si fuese un autor de la nueva novela histórica, Tolstoy, en vez de describir a Napoleón como un hombre bajito, un poco histérico, y con gran autoridad, lo puede describir a lo mejor como un alto, un bigote y muy tímido, por ejemplo, o algo de cosas así. Entonces, el personaje al que es ficcionalizado sea por motivos humorísticos, paródicos o críticos también. Entonces, esa es una característica de la nueva novela histórica, la ficcionalización de personajes reales. Dentro del Paraguay, un súper clásico ejemplo de esta técnica es la novela Caballero, seguido Rodríguez Alcalá, que toma al personaje real del general Bernatino Caballero y lo ficcionaliza, incluso usando al propio Caballero como narrador de la obra. Es un experimento muy audaz. Y así lo han hecho muchos otros personajes en los lados de la historia. Entonces, es una nueva mirada a la historia, pero cuestionando la historia, sobre todo cuestionando a lo que los historiadores y los narradores han escrito sobre los personajes históricos. Es decir, es un género muy crítico. Se gusta la parodia, se gustan las contradicciones, a veces se gusta, por ejemplo, la ficcionalización de documentos también. Y se opone al discurso oficial, un discurso marginal, un discurso, como diríamos, sin carnavalesco, proponiendo otra virada posible a la ley histórica. El tratamiento del personaje pseudo-histórico del Supremo por parte del George Supremo es un grado antecedente de esta nueva novela histórica. Es decir, el Supremo es precursor del post-boom en las técnicas como la seroglose, la displosión, los decos, y también, digo, el dialogismo, y también es precursor de la nueva novela histórica por el sentido paródico que él hace del propio Supremo y todos los demás personajes de la época. Incluso el parodia de personajes del futuro, a la época del Supremo. También hay mucha intertextualidad, que se apela a textos reales sin modificarlos, pero que se meten en el fluir de la narrativa de la novela que se está viviendo. Hay también tiempos simultáneos, tiempos de años diferentes, de décadas diferentes, que conviven en un momento dado, o hay, obviamente, anacronismos también. Es decir, personajes del futuro aparecen en el pasado. Entonces, así. Algunos de los autores son uno de los primeros los primeros es un argentino llamado Ricardo Piglia. Él publicó una novela muy experimental, muy difícil de leer, muy literaria, llena de citas literarias. Es la típica novela de un escritor que escribió un libro para escritores. El público lo ha encontrado muy aburrido y se vendió muy poco esa novela. Pero le dio prestigio intelectual al autor que llevó a enseñar en distintas universidades de Estados Unidos, especialmente en Princeton, en los últimos quince años. Esa novela se publicó en los años ochenta, poco antes que empezara a surgir el post-boom con la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, por ejemplo, que es de los ochenta y dos. Otro autor muy importante desde el punto de vista sobre todo del éxito de su novela fue el del periodista que se ha formado después en escritor Tomás Eloy Martínez. Un gran amigo de Roabastos hicieron tres guiones de cine juntos que publicó primero una novela que se llama La novela de Perón. Obviamente Perón es el tema histórico. Y diez años después, cinco años antes por ahí de morir, una novela llamada Santa Evita. Esta es la novela latinoamericana más vendida en el mundo después de Cielo de la Soledad. Y trata del famoso personaje histórico de Eva Duarte de Perón que había saltado a la consideración mundial por la famosa ópera moderna de Andrew Lloyd Webber y Tim O'Connor y Tim O'Connor y Tim O'Connor Así que en este caso Evita y otros personajes de la época parecen ficcionalizados ellos mismos en la línea del género que acabo de explicar. Y el autor de la novela quizá más importante o más interesante o más logrado desde el punto de vista de este género es Sergio Ramírez un nicaragüense que escribió una novela llamada Margarita está linda la mar hace poco tiempo relativamente en 1998. Ramírez perteneció a la básicamente toda su vida estuvo dedicada a la lucha contra la dictadura de Nicaragua primero contra el primer Somoza después en su juventud contra el segundo Somoza y finalmente contra el tercer Somoza al que fue que fue derrocado por el movimiento sandinista de liberación al que él perteneció en el primer gobierno sandinista siendo presidente Daniel Ortega él fue vicepresidente de la república recién abandonando nunca la literatura que realmente es su vocación después cuando Ortega y los sandinistas cometieron muchas atrocidades él se abrió del sandinismo y en este momento tiene una posición crítica a Ortega hace apenas unos meses recibió el premio Cervantes en Madrid esta novela tiene como título un verso de Rubén Darío el más famoso escritor nicaragüense famoso poeta modernista Rubén Darío en 1907 Darío llegó a León su ciudad natal en Nicaragua para morir estaba muy enfermo de cirrosis era un albol y compedernido y después ya bastante enfermo a descansar en el genismo y después murió ahí entonces él le escribió a una niña la hija de un médico llamado de Baile una niña llamada Margarita en el abanico de Margarita le escribió este verso Margarita está linda a la mar y es un pequeño poema escrito en el propio abanico de Margarita de Baile la novela tiene un tiempo que narra a Darío en 1907 en León y luego narra también en 1956 a el primer dictador de Somoza visitando León también y lo hace en compañía de su señora salvadorita que es la hermana de Margarita entonces llegan Anastasio Somoza y su señora salvadorita de Baile y el viejo de Baile vive todavía está muy viejo pero vive todavía creo y hay un gran banquete en donde nace al presidente presidente y dictador pero también hay un grupo de intelectuales que se reúnen en un bar para conspirar y tratar de matar a Somoza Rigoberto el más audaz de los conspiradores decide él dispararle a Somoza entonces cuando está en la fiesta se acerca y le dispara lo quiere pero no lo mata y es acribillado naturalmente por por los guardias no obstante eso Somoza muere días después sin poder recuperarse de sus heridas entonces hay dos planos en la novela con personajes que son reales Darío es real Somoza es real Rigoberto también Rigoberto parece que ha llevado una especie de diario entonces Ramírez se inspira en ese diario para narrar la novela en parte como si fuera copia de ese diario es una novela muy bien escrita tuvo bastante éxito tanto del público como de la crítica y es una expresión muy cabal de la nueva novela histórica en el Paraguay la novela histórica fue cultivada por varios la novela histórica fue cultivada incluso la biografía novelada fue cultivada por muchos autores un clásico es por ejemplo Madame Lynch la biografía de Elisa Alicia Lynch por Concepción Leyes de Chávez y luego también la nueva novela histórica con varios escritorios recientes como Guido Rodríguez Alcalá autor de varias novelas de ese género de Caballero Caballero Rey Velasco recientemente publicó una de las de los próceres de Mayo y esta que es una de sus obras más logradas en peluquero francés que percure durante el gobierno de Carlos Antonio López y que ganó recibió el premio Lidia Guane y la otra es una autora que también había escrito distintas novelas La última Policia ganó el premio de novela inédita Roa Vasco el año pasado este año ¿verdad? el año pasado 2017 y Ciudad Rebelde es una novela en 2015 publicada siete años después que el pueblo francés que narra la rebelión de la ciudad de Concepción durante la guerra civil del año 1947 los escenarios son diversos no solamente Concepción también Asunción Corrientes varía mucho de escena la mayoría de los personajes son de ficción pero las técnicas usadas por Maribel Barreto como la polifonía por ejemplo la multiplicidad de voces etcétera situan claramente en la novelía postmoderna Tenemos ocho minutos para ver una entrevista muy explícita sobre la novela Margarita Estalinda Lamar con Sergio Ramírez que es bastante reciente Ramírez tiene 75 años este año es una novela que entra en el pasado la novela de Imágenes de 52 años la historia de Hugo y Darío en su regreso triunfano a Nicaragua en 1907 y se juntó para matar al tirano hasta el famoso formulario de la dinastía en 1956 todo esto es aparentemente no tiene que ver pero que se encuentran en un mismo escenario que es la ciudad de León de Nicaragua y a través de personajes partícipes que se reforzan de uno a otro plano en la historia que aquí están en el pasado yo me compraba en Mallorca terminando mi novela de la llegada de la llegada de un amigo que me perdoó una casa para pasar un maravilloso mes de trabajo en Poyenza y cuando vine a Madrid con el manuscrito ya cerrado algunos amigos así me convencieron de que yo debería participar en este concurso y la verdad es que yo con esta decisión de última hora sin mucho entusiasmo yo he sido finalista dos veces del concurso Rómulo Gallego de la novela latinoamericana y pues no me entusiasmo la idea de ser un finalista más otra vez pero esto me parece que son las decisiones que uno toma sin medirle pues cuáles van a ser las consecuencias y la consecuencia fue que este premio para mi carrera literaria verdaderamente ha sido muy importante yo creo que que iba a concluir una novela en la que lectora fue una historia sorprendente atractiva disfrute de la historia como yo estoy escribiendo la novela y a lo mejor lo que yo he encontrado son pretextos atractivos de figuras públicas de la historia de Nicaragua que pueden comunicarse como el lector de cualquier otra latitud de la lengua castellana o de cualquier otra lengua de manera que yo no soy muy amigo de la novela histórica me parece que una camisa de fuerza demasiado estrella yo simplemente penetro en el pasado en busca de asideros para la imaginación y esa es simplemente mi necesidad de atención yo regreso a León a Nicaragua a Nicaragua como se decide en lenguaje modernista en el momento cumbre de su carrera y también Tomosa llega a León en el momento cumbre de su carrera para ser y no el año después es proclamado una vez más candidato presidencial y hay una ramellona que están teniendo 200 de estas historias en la oscuridad y son las que van a decidir quién pasa con cada uno de estos personajes cuyo signo está ya prácticamente escrito en la oscuridad en la novela en la novela bárbara o no gallego y después viene este concepto de realismo mágico que me parece que es un concepto más bien europeo que americano que a mí no me gusta mucho esta clasificación porque yo la veo muy simplista yo no tiene yo preferiría hablar de una literatura en que yo le saco río a la realidad a ese río de la imaginación pero utilizando la realidad como un asidero para poder para poder imaginar la literatura fantástica a mí no me no me atrae muchísimo para para ejercerla yo mismo como como escritor a mí me gusta más la compañía de que vaya en el clan me parece que uno de los personajes favoritos de vaya en el clan es el propio Robert Darío está en el curso de Gobernia me encanta el personaje de Robert Darío en el curso de Gobernia y también vaya en el clan es el personaje de Robert Darío hay un juego muy bello de los últimos que escribió Robert Darío en la que imagina una previsación a Santiago de Compostela de él y vaya en el clan y de repente uno cuenta que lo pongo están sentados en un quicio oscuro compartiendo un pan duro como dice David en su propio poema compartiendo un pan duro con el mar que le daró esa relación entre los dos a mí me ha fascinado siempre y de esta literatura estrepética vamos a encontrar mucho a Margarita esta linda la marca ese estrepético que sabe darle el saque del cerebro a Rubén Darío para examinar la libertad esa más que el destendal o el revictor o si en las convulsiones de bronca están escondidas las húchas y es perpéntico también el personaje de Fomosa de su primera dama de manera que esta comparación pues para mí es un feliz para mí es un feliz es un feliz a la fascinación desde niño yo siempre quise desempeñar ese hombre que estaba en la de una cosilla tan musical tan sonora y que ha encantado a tantas generaciones y yo imagino a Rubén hablando ese lenguaje yo imagino a Rubén sentado en un corredor conversando con el padre de los bailes sobre el músico cotidiano y también en un banquete de este día hablando sobre la moda de los perros me imagino que Rubén lo debió haber lo debió haber y sobre las situaciones históricas entre Rubén Darío lo que hago es sacarle a esta realidad histórica del vídeo de la imaginación es decir de lo que yo como novelista imagino yo siempre he puesto a salvaguarda la literatura de cualquier intención ideológica o político que un escritor cuando tiene que participar de la política se debe estudiar de separar y bastante dentro sin embargo hay realidad de realidad la mía tiene que ver con el como tiempo y con el yo nací en 1942 cuando el fundador de la dinastía o el primer Somoza fui a la universidad y a empezar mi lucha contra la dinanía bajo el siguiente Somoza Luis Somoza y estuve en la empresa de derrotar al último de los Somoza Anastasia Somoza que ya preparaba su confesión con su hijo Anastasia Somoza con su carrera de manera que la dictadura de los Somos es muy duvible de todo lo que yo escribo yo hablo porque Nicaragua siempre aparecerá por ahí la sombra de los Somos pero eso es porque la realidad de Nicaragua así es no es mi intención sino la realidad me parece me va a hacer pero ya no yo tengo que no me puedo matar Muy bien. Continuamos y revisamos. Ahora vamos a escuchar a la profesora Lita sobre la vida y obra de Guido López. Muchas gracias. Bueno, eso se fue cimentando, pero estudió abogacía en la Universidad Católica de Asunción y dice que nunca llegó a ser como abogado. Sin embargo, participó desde muy joven en diversas publicaciones periódicas. Ha trabajado en diarios y en revistas paraguayas y actualmente está colaborando con el ABC. También ha colaborado en la televisión de su país y ha dirigido la colección histórica de RP Ediciones, que es una editorial que desapareció, de Rafa Perón. En 1969, coincidiendo con las manifestaciones estudiantiles contra la visita de Rockefeller, pasó tres meses en la cárcel de Tarcumbo. Una temporada. Además, la policía entró dos veces a su casa. Y esto es muy importante porque dice, aunque el autor evita hablar de ese tema, porque ya estamos un poco saturados, ¿verdad? Aunque fueran saturados y todo lo demás. El declaró, en 1998, se llevaron cuanto papel había. Se hacían allanamientos periódicos. En uno, quedó confiscada la obra de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Es gracioso. Tenían libros de Marcuse, pero esos no lo tocaban, no lo conocían. Su actividad literaria, como la de muchos otros autores paraguayos, comenzó en el ámbito poético. Tal vez influya en ello el hecho de que, dado el escaso número de lectores de poesía en Paraguay, la censura hacía mayores concesiones en las publicaciones poéticas. En 1900, bueno, como afirma José Vicente Pairó en sus tesis, la poesía de Guido Rodríguez Alcalá es un acto de afirmación personal en un presente que le es hostil. Ante todo, se siente un creador de la palabra que va por un país donde no hay sitio para la rebeldía, ni para los poetas que no alaben al poder. Eso es cierto. A su primer poemario, Apacible Juego, le siguieron Ciudad Sonámbula y Viento Oscuro, ambos en verso libre. Castro, que es una crítica literaria, ¿verdad?, que vino a estudiar tu obra, la obra de Guido Rodríguez Alcalá, destaca en ellos, en los poemas, la presencia de cuestiones metafísicas, de enfoques introspectivos que no anulan las referencias a la realidad paraguaya de los años 60. Bueno, diversas becas en el extranjero le permitieron ampliar su cultura. Las novelas históricas de Guido Rodríguez Alcalá, Teatro, Política y Afines, lanzada en 1981. Cine e Ideología, también en ese mismo año. Poesía y Compromiso, también en 1981. El nacionalismo integral de Charles Morán y Juan Eoleari, en el 82. Este último recibió duras críticas de Poncho Pultá, que era un escritorista del diario oficial Patria, ¿verdad?, que trató de desmentir cada una de las afirmaciones de Rodríguez Alcalá. Aislamiento tradicional paraguayo y ver su país desde otra perspectiva. O sea, no estaba permitido eso. En 1975 obtuvo una beca Fulbright para estudiar literatura en los Estados Unidos. De esa etapa datan su estudio antológico, literatura del Paraguay, 1970-1980, y sus cuadernos de poesía, labor cotidiana, y leviatán, etcétera. Bueno, un poco más adelante, porque se me está acabando el tiempo, quiero decir su obra. ¿Por qué esto? Bueno, acá están algunas tapas. Él tuvo esa obra que decía Encuentros con Elvio Romero, acerca de la novela histórica, narradora paraguaya que hizo con Perillo, José Vicente Perillo, y que fue la primera vez que las mujeres que escribían se vieron reflejadas, ¿verdad? Después, en esta, que es una especie de compilación de testimonios de las mujeres que participaron de la guerra de la triste alianza, se llama Residentas Destinadas y Traidoras. Y él explica, explica que las presidentas eran mujeres que no habían tenido problemas para condoces, ¿verdad? Las destinadas y traidoras, sí, aunque sea el hecho de ser pariente de alguien a quien López creía en Encuentros. Crónicas del Bicentenario. A ver, otras. Velasco. Velasco, quien era el gobernador que estaba cuando Paraguay se independizó. El gobernador que tuvo, dice, siguió viviendo en Paraguay. Bueno, Guido explica en su novela. Y Caballero, con Caballero, publicada en 1986, la biografía de un héroe colorado. Entonces, levantó mucha polémica. Pero a él no le ha arreglado una crítica, ¿verdad? Y luego publicó Caballero Rey. Y últimamente, ha publicado una novela de la historia reciente. La última creo que es Narciso, que ganó un premio muy importante, el premio de la SEP. ¿Y quién es Narciso? Era un locutor paraguayo muy hermoso, por eso se llama Narciso, porque Narciso era también lindo. Bueno, y bien nos moló su imagen. Ya, este locutor lo ha asesinado. Narciso aborda esa obra desde otra perspectiva. ¿Verdad? Ahí está la guía. Todos los... Entonces, vamos a invitar a... No, vayan a charlar. Muchas gracias. y cuando nos vamos a ser contadores aparte de un escritor muy importante el libro es un colega de ustedes porque ha ejercido el periodismo y ha llevado la vida y ha ido haciéndolo es que desde que se ha dudado le podrán preguntar algunas cosas sobre su trabajo después de esta descripción ya tensa de Lita de toda su obra como ven la obra de Guido Abarca muchos libros de ensayo, de investigación muchos libros de poesía y muchos de cuentos nos vamos a centrar en la novela ya que el tema de esta clase es la nueva novela de historia publicó como ya dijo Lita en 1986 la novela Caballero estuvimos hablando algunos autores latinoamericanos de escultores de esta novela Ricardo Ciglia Tomás Eloy Martínez y Sergio Ramírez y en estas novelas a diferencia de la tradicional novela de historia donde aparecen juntos mezclados personajes históricos y personajes de ficción como la guerra y la paz en el caso de la nueva novela histórica el personaje real es ficcionalizado y a veces desde el ángulo del propio personaje como Caballero donde el propio Caballero es uno de los de las voces de la novela la intención realmente es paródica es crítica pues la necesidad que se quiere revisar la historia pero no de una forma como el tradicional revisionismo histórico de los historiadores sino como una obra literaria después en el año en 1988 o sea dos años después publicó Caballero Rey una especie de continuación de la primera hay que resaltar que esta obra Caballero fue publicada por la famosa editorial sudamericana de Buenos Aires que es una de las más importantes del mundo de la habla hispana y es uno de los poquísimos autores paraguayos que ha publicado en ese editorial también publicó El rector en el año 91 El pelotero francés que es el tema de nuestra parte del análisis de texto de 2008 que obtuvo el premio Lidia Guánez y también más recientemente Velasco y una novela dedicada a la época de la independencia también muy interesante así que le damos la bienvenida a este autor tan importante y de mi parte un amigo tan entrañable para que nos describa un poco cómo él considera su obra de qué ángulo y si se puede poner poniendo énfasis en su obra novelística Bueno agradezco mucho los elogios a lo mejor es aquelada pero agradezco igual les agradezco la oportunidad de estar aquí conmigo digamos viejo amigo de un diccionario viejo no significa solamente viejo sino de de mucho tiempo bueno digamos como jóvenes que es la novela histórica que es la novela histórica yo pienso que como definición se puede utilizar la de Margarita que escribió que escribió esa extraordinaria novela memoria de Adriano Adriano el emperador Adriano el emperador romano supuestamente cuenta su vida y ¿por qué hizo eso? hizo eso porque dice ella la novela histórica consiste en hacer desde adentro lo que los historiadores hicieron los historiadores cuentan ¿qué pasó? están viendo esto ¿qué pasó esto? ¿qué pasó lo otro? la novela histórica tiene que ponerse en la situación del personaje tiene que imaginar como un personaje en este caso el emperador Adriano vio eso yo hice esto a mí me pareció esto dar una explicación de sus actos y en este sentido una novela histórica supone una interpretación de la historia este personaje tan como era era bueno era malo era más o menos una mezcla y ese es el caso del emperador Adriano que según Margarita y Osenar era casi sabio porque tenía también sus ocurrencias pero sí tampoco era un era un loco como otro emperador romano que pasaron a la historia por sus excentricidades o sus maldades como Caracal o Calígula o Merón Calígula hizo nombrar cónsul a su caballo que es una más referencia que tuvo el corte que en algunos casos no se nota la diferencia bueno pero eso fue eso era otra cosa ya sí y bueno yo traté de hacer algo parecido con la historia relatar historia desde el punto de vista del personaje ponerme en su lugar ver cómo es que este personaje pudo haber visto la realidad en el caso del caballero de la guerra de la triple alianza pienso en lo que dijo Sergio Faraco un escritor brasileño que la guerra fue casi tragedia griega pero finalmente se convirtió en comedia por la ineptitud de los protagonistas y la verdad es que en el siglo XIX si había gente valiente sin lugar a dudas había valor personal pero no había una escuela militar una ciencia militar en Brasil y en Paraguay así que había grandes improvisaciones militares que podían salir bien que podían salir mal y yo pienso por ejemplo en la batalla el riachuelo en que la flota paraguaya ni siquiera era flota paraguaya no tenía una flota de guerra tenía barcos mercantes ardillados y bueno la flota era la flota eran balsas básicamente decidió asaltar la flota brasileña que estaba anclada en el riachuelo sobre el río Paraná y bueno y se hizo el asalto y salió mal en principio tenía que haber salido bien porque los brasileños todavía no habían perdido las máquinas eran barcos abajo tenían que prender la caldera primeramente tenían que esperar que se calientara la caldera y cuando se calienta la caldera empieza a funcionar la hélice por lo que sea así que en ese sentido sí podía recibir pero había un problema y es que las embarcaciones paraguayas eran bajas no tuvieron alcanzar la borda de las embarcaciones brasileras y los paraguayos olvidaron de llevar garcios de la borda eran garcios que estaban en el extremo de la cuerda tirado a la cuerda el garcio se fijaba en el borde y bueno detalles de ese tipo hubo mucho digamos que no solamente en el paraguay ocurrieron esos errores hubo muchas tonterías en todas las guerras mundiales dentro de ese en el paraguay debido a toda esa mitología que nos presentaba el terminal como el herero de todos los héroes antiguos que eran la imagen de la perfección y la perfección no existe obviamente pero siempre uno necesita la gran tal falla bueno eso es algo que ustedes no conocieron pero cada vez que llegaba una fiesta patria estaba siempre pejera fundador de la asunción estaba domingo martín de irala después entraba el doctor francia entraba el general caballero entraba los lópez y después toda la cara cuenta y por burlar un poco de toda esa mitología nacionalista o sea ridiculizar el pasado que en cierto sentido fue ridiculizar el presente toda esa mitología quien quedó el perfecto el diario patria un diario que se cerró después de la un tanto después de la caída del golpe tenía cada afirmación sorprendente una vez llegó una carta del historiador Juan Oleari el mio pariente mío y bueno Juan Oleari le decía estrés que cuando él soñaba dormía soñaba con él con estrés y que la santísima trinidad histórica del Paraguay eran Francia y los López y que él era el heredero directo de la trinidad porque en realidad ya era un cuarteto de la gran trinidad pero en fin las cosas que se decían en las fiestas patrias y más que el pasado me interesaba el presente y pues me voló un poco como era el pasado por otro lado no podían decir que yo me refería al presente no se sabía pero no era tan evidente entonces se permitió eso y se permitió también porque para 1986 para el 80 ya había muchas presiones internacionales sobre el gobierno de Tres por un lado estaba Alfonso la democracia que ya llegaba a la Argentina Alfonso presionaba estaba también el presidente Reagan que estaba haciendo cosas generales de lo mejor en América Central y entonces para compensar esa política apretaba las clarijas a Schlesinger un país donde no había materiales problemas no había posibilidad de caída de una revolución izquierdista y bueno entonces Schlesinger podía irse porque si no iba a caer peor yo hubiera pasado peor con la publicación de Caballero esa fue una una de mis novelas que me llevó bastante tiempo y me llevó a cuestionar sobre todo lo siguiente esa costumbre que se tiene aquí de encarnar al país en una figura tenía que ser un hero cada cual tenía su hero favorito un político cuando lo pide hacer algo no de febrero de gozo de francia yo de este yo de otro cada cual es el único líder y realmente en una concepción más racional de la historia no existen hombres providenciales existen seres humanos comunes y corrientes algunos están en una determinada posición política otros no pero no la historia no puede ser la historia de un puñado de gestes como decía un fascista francés justamente Charles de Norvás la historia es la creación colectiva con algunas personas mejores que otras pero no existen superhombres existen dioses sobre la tierra y sí emprendí una una tarea de desmitificación y de visión más realista de nuestro pasado porque no somos ni lo mejor del mundo como se decía ni tampoco lo peor hay que pensar un poco a nuestros héroes nacionales bueno Carlos Antonio López creo que es un político sagaz quien era el contemporáneo de Carlos Antonio López Rosa en la Argentina se hizo poner su retrato en todos los altares de las iglesias y que obligaba a todo el mundo que salía por la calle a llevar la la escarapela colorada un solo decía rosa tenía el colorado el puso el granato y los unitarios sus enemigos tenían el celeste a uno no se le ocurría salir a la calle de celeste incluso después de ver celeste fue el verde pero aún así lo molían a par lo ramuchillaban tenía que llevar la escarapela si una mujer salía sin por lo menos una cinta roja en el pelo le ponían le pegaban los moños con un comprea y los sacerdotes todo el mundo esa era carna de todos por comparación con con el Juan Manuel de Rosa el restaurador de la religión o sea que tenía de religioso Rosa es muy conocida la historia de Camila O'Borman justamente ¿cómo se llama una sombra donde duerme Camila O'Borman en Sobriano ¿verdad? bueno esta chica tuvo un romance en realidad ella estaba de novia de siempre con un muchacho quien decidieron mandar al seminario bueno lo metieron a cura él quería hacer pero el hijo así la autoridad familiar era decisiva y en vez el señor este se llamaba Anastasio se fugó del seminario se fugó con ella y bueno hicieron vida marital sin estar casado qué horror para la moral que hizo Rosas los capturó los apreció a los dos y los hizo fusilar eso fue en 1848 ella ya estaba embarazada vamos al norte Antonio Santa Ana en México que se hizo tenía una pierna en un combate entonces mandase un cajón para su pierna nomás chico y le hizo enterrar su pierna con honores militares y después estaba Mariano El Garejo que se portó bien con el parque el boliviano se portó bien pero esa es una calle Mariano El Garejo ofreció ayuda a Paraguay en contra del Brasil en la guerra de su pelea esa calle pero era loco era loco tenía una novia no recuerdo su nombre según él era hermosísima bueno y el hecho es que él quería que se apreciara la belleza de su novia entonces un día que había reunión con los ministros y diputados y qué sé yo la hizo desnudar y pasear para que todo el mundo pudiera ver lo que era la novia bueno por comparación digo si situamos estos Carlos Antonio López tenía su explosión pero no no hacía bueno tenemos que ponerlo en el lugar histórico esclavitud hubo esclavitud en Estados Unidos hasta 1864 hasta fines del siglo XIX sino prácticamente en Inglaterra y en Estados Unidos se autorizaban a Mariano a pegarle a la mujer o sea corregirla como decían incluso podía ser con un palo pero estaba que no podía ser muy grueso para no lastimarla tenía que ser una pulgada se usaban esas ramitas de fresco es un árbol flexible pero eso lastima pero no se le puede romper la cabeza por comparación lo que teníamos aquí era bastante folclórico digamos estaba el viejo López que le tiraba tintero a la cabeza a los ministros y no era tan tan malo como se dice ni tan bueno tampoco en ese mundo de en ese mundo de Carlos Antonio López yo situé una novela que se llama Peluquero Francés y me preguntaron si existían Peluquero Francés y un peluquero si había hecho sepa dos uno era un señor Castan que estuvo con Solano López el entonces general Solano López durante su recorrido por Europa y que publicaba sus anuncios en la revista que se llama El Pico del Paraguay la revista literaria el otro era un tal Jul Henry que era muy amigo de Madame Blitz y era su peluquero y yo me permití crear un personaje que era el peluquero de Madame Blitz y que veía la vida su cena desde su punto de vista porque tradicionalmente los peluqueros son como los sacerdotes una cosa así de las clientas se le confiesan y le cuentan vida y milagros y para saber de chisme uno tiene que ver una peluquería saben todo y donde la vida su cena a través del peluquero esta tal cosa esta la otra todos saben por lo menos cierto tipo de noticias creí que ese podía ser un personaje para desarrollar una obra de ficción en tiempos de 1850 y tanto en tiempos de López Carlos Antonio López es una combinación de fantasía con verdad para hacer tratar de hacer lo que dice Margarita y Orseldaro ver la historia contar la historia desde adentro de personajes posibles no sé si reales pero por lo menos posibles así pudo ser la historia de aquellos tiempos ay perdón soy asmático este tiempo húmedo me deja a la miseria escribí la última novela que publiqué se llama Narciso que en realidad es también hay un hecho histórico básico ahí y es la historia de un locutor de radio que fue asesinado en condiciones misteriosas el primero de septiembre de 1959 y a partir de eso se desató una persecución contra los homosexuales y ahí salió la famosa expresión 108 porque se publicó en un diario hay 108 personas amorales amorales de vida y fue toda una gran bola de nieve eso porque comenzaron a apresar a la gente a caminar en muchos casos decían no sé cuánto paga usted para no estar en la lista de ser mucho era por dinero el asunto se maltrató a mucha gente que podía ser o no podía ser homosexual lo que no se hizo fue investigar quién había matado a quién que es lo que se toca en un asesinato apareció un cadáver calcinado no se nos olvidó a ver si uno era o no era a todas las y las investigaciones llegaron lejos hasta que llegaron hasta personas muy allegadas a los diarios y entonces como en otros casos en otros grandes delitos todo lo que sea se llega a cierto nivel y ahí ya a otro comenzó se infló y bueno ya nos habló más del asunto incluso personas allegadas al primer magistrado y lo que he querido hacer en general es dar un enfoque más realista de la historia una historia que en general nos resulta bastante desconocida sobre todo la historia reciente cuando uno quiere leer libros de historia no hay ningún problema leer algo sobre la colonia leer algo sobre la guerra del 70 incluso hasta la guerra del Yaco y si uno se pregunta cómo era la vida en el Paraguay en ese tiempo realmente nos faltan decimones cómo vivía la gente un problema en nuestros diarios nuestras hermerotecas con colecciones de diarios bibliotecas son un desastre y los diarios son una excelente fuente para conocer la vida cotidiana en una época determinada y se forman las bibliotecas se pierden tenemos muy poca conciencia del pasado vivimos hablando del pasado de grandes polémicas sobre el pasado pero los edificios históricos se caen uno detrás del otro en el Archivo Nacional se perdieron muchos documentos fundamentales yo recuerdo todavía la destrucción de Asunción antes incluso para festejar el centenario de la independencia nacional se echaron una serie de edificios históricos incluyendo la casa del gobernador el gobernador español que estaba estaba ahí donde eran el 14 de mayo y el paraguayo independiente hacia la esquina delante del Congreso se echó la casa de Carlos Antonio López que estaba en el paraguayo independiente e independencia nacional haciendo cruz con la catedral un hermoso edificio nada se echó detrás de eso sobre el presidente Franco e independencia nacional estaba la casa de la hija de inocencia de barros también yo vi todo eso se echó allá por el set setenta y pico más o menos se echó ese edificio un hermoso edificio de dos plantas hablamos de la se echó el club nacional de tiempos de López que estaba donde ahora estaban en condición argentina al costado del panteón de los héroes un hermoso edificio inaugurado en mil ochocientos sesenta y uno antes de eso bueno hace ya bastante tiempo antes se echó la casa del barricán López que estaba en nuestra señora de Asunción Palma y bueno no sé uno hace un poco de memoria empieza a ver que se echó esto se echó lo otro se perdió esto se perdió lo otro y no sé y paralelamente por un lado un desinterés por el pasado real yo no interesa en andar discutiendo por ejemplo monotista antilotista qué sé yo por qué se ganó por qué se perdió la vida pero todo es decir un fundamento real sobre la base de lo que yo pienso que fue o que debería ser pasado y bueno nos falta eso tener mayor conciencia de cómo fueron cosas cómo fueron nosotros tenemos muy pautadas todas las clases a esta hora corresponde el debate seguramente querrán hacerle alguna pregunta conocerlo mejor a nuestro profesor tan importante que está hoy presente agradecemos muchísimo la gentileza de una profesora tan bien formada doctorada en Estados Unidos en Alemania en Paraguay con una obra tan grande que aprovechen y puedan preguntarle a lo mejor quizás sobre su vida periodística también una vida muy rica o también pueden preguntarle qué pasó en investigación por ejemplo la vez que estuvo preso aquí lo que usted tiene la palabra levanten las manos yo creo que también es muy interesante resaltar que yo es una persona que a través de su columna es un periodista muy valiente que siempre dice lo que piensa eso como alumno me parece que es muy interesante que no solamente lo que nos atane que es la narrativa paraguay y todo eso también es ver ese ejercicio valiente en la carrera que ustedes están por terminar y que también nos pueden preguntar sobre eso yo quería preguntar una cosa en particular es ya hemos conversado a la vez no puedo entenderlo pero te lleva cuánto por ejemplo escribir una obra de peluquero cuánto tiempo de investigación te lleva no sé porque no yo no me dedicaba enteramente a la investigación tenía que andar en nuestro trabajo pero yo me dio cuánto tres años no en total de esos tamaños de tiempo sí pero no fueron tres años seguidos no podía haber terminado antes del libro pero hay por un lado un trabajo histórico y después un trabajo de inauguración y es como muy importante por ejemplo toda la que se hace exacta la parte histórica se ha indicado porque eso es una crítica que está muy bien enmarcada históricamente muy preciso y tanto hacer eso saber cómo era la vida esa base saber cómo se ficcionaliza la vida pero lo demás si tal qué día fue el cumpleaños este casamiento o el otro acontecimientos a lo mejor menores para poder situar el personaje ¿te parece el Paraguay para la investigación histórica más bien hostil en cuanto el acceso a la información estoy preguntando se acabó la hostilidad acabó la dictadura no hay hostilidad pero falta organizar insuficiente yo diría la universidad no está bien organizada los archivos no está bien organizado entonces es difícil para más investigación pregunta comentario muchas gracias muchas gracias este es un grupo a veces que por el frío no han venido algunos es un buen grupo Le vamos preguntando Ah, ya hay quien quisiera hablar El hecho de haber pasado No lo tengo bien claro si fueron 3 meses En la cárcel ¿Cambió en algo El rumbo de su escritura? No, yo diría que no Y por suerte No me trataron mal Estuve preso Muy agradable pero Hubo gente que pasó mucho peor que yo No, decidí así Además que yo era muy joven Entonces A esa edad no se recupera fácilmente No hay que volver Una revuelta en conchismo Y también todo estudiantil Es algo que le contraron que fue en realidad Nosotros vamos a analizar Un capítulo Del peruquero francés Que se llama Una propuesta especial Cuando un personaje femenino Entra en la casa del peruquero Y que se rebrenara Los acosos Que hace el general López A una Joven llamada Muy joven llamada Francisca Que tengo que Es pancha ¿Verdad? Sí ¿Qué me haces Te sirvo 3 Palabritas sobre este episodio Y ya que lo vamos a analizar Acá en clase Y ellos tienen el texto Amado Esa historia Básicamente Es el ingreso Del general A la casa de Francisca Eso lo tomé Del libro De un periodista Que tiene Un llamado Pero algo hubo ahí Porque Era el príncipe Y había más De alguna Interesada en él Pero Francisca Se mantuvo firme A pesar de todas Las solicitudes De hostigamiento Como se quiera llamar Y así Vamos a permitir Ese momento En la novela De ¿Alguna ¿Alguna Otra? Siempre Presionamos Inmulizar De la historia Porque no podemos Leer todavía El peluquero francés ¿Cuál es su participación De la peluquera ¿En qué sentido? ¿Qué representa Al mujer El personaje Del peluquero Y el personaje Representa Un extranjero Es un extranjero Tiene una visión Muy especial De un país De lo que se les pasa Les pasa desapercibido A los A los que viven ahí Es una cosa Que me decía Josefina Plath Porque yo Era Sí, prácticamente Fue paraguaya Pero si me era Española La ciudad de Paraguay Ella me hacía ver Muchas cosas Que yo no veía Me parecían Muy naturales Y bueno No era No para uno No tocan Era muy diferente Y este señor Peluquero Estaba París Era centro De las modas mundiales En esa época Y llevó a Asunción Que era una ciudad chica Que comenzó A modernizarse Con Carlos Antonio López Una llegada De las obras públicas Se enteraron Las calles La calle Palma Se enteró Comenzó La iluminación De las calles Una serie De innovaciones Pero todavía Faltaba mucho Para la altura De París Sería una humanidad Extranjera Aparte de la Lynch Porque como A la Lynch Se la quiere También o demonizar O santificar Interesante Que no es involucrada Exacto Sí Yo me pongo En la situación De Lisa Lynch En este sentido En las ciudades Grandes Hay más libertad Que en las ciudades chicas Eso siempre es así En los pueblos Menos Los sistemas De control social Son mucho más Estrictos Y menos Estrictos En las grandes Entonces Que Napoleón III Que era La gente De la Francia En esa época En el 55 No era ningún Demócrata Era un dictador Que liquidaba Exhibió Y mató A mucha gente Pero en París Una persona Podía salir a la calle A hacer lo que Se le diese la gana Y nadie se fijaba Es la gloriosa condición Del anonimato Claro Claro En los lugares pequeños Claro En los lugares pequeños En los que se conocen Uno sale Y nos mira Incluso todavía Asunción tenía Entonces cuando Tenía 40.000 habitantes Todavía Oye Te dije Que te ibas por la calle Yo me olvidé Si pasé por la calle Pero ya Siempre Alguien que ve Es que te puede Y ya sabe A donde te iba A tal parte Bueno En Lisa Estaba acostumbrada A ese tipo De libertad Y después Llega aquí Donde todo el mundo Según un testimonio Una novela histórica De una Escritura Que se llama Una novela Llamada Tierra de Mujeres Dombrovsky No era Dombrovsky Catarina Fondombrovsky Polaca Me parece Es la Donde dice Que llegó Madame Blincha Al puerto Puede ser Que se le decía Cierto La creación Se le acercaba Y la niña Se le tocaba Pero con buena intención Hasta que viene La niña tocaba Y lo que Sí Rubia Para más Se le decía Rubia Aquí se le dice Rubia Porque tienen Pelos negros Ella era Pelirroca Tirando A Rubio Vale Pero esta señora Don Broky Recogió testimonios Estuvo aquí De persona En la época Ya estuvo en 1920 Y cuenta muchos detalles De ese tipo Y tampoco Que se yo Estaba ahí Con un bicho raro Paseado Supongo que no le habrá gustado Mucho Leía en algún lugar También que Digamos El centro Del que hablamos La asunción Del que hablamos De Estados Unidos A Colombia Imagínense Ya no es la asunción Tiene ese Minúlculo El lugar Digamos Más chico Que está guapo Con todos Sus perjudicios Y los perjudicios Y todo Y ella Que era De la fatalidad Que estaba Que estaba En franca El rebelía Digamos Porque ella era Pasada Entonces Como que También era Penasada Por Pero su tratamiento Lo murió Porque el militar Francés No pidió Permiso Para casarse Entonces Era nulo Si pero Lo que pasó Que después Francisco López Quiso hacer Anular Y el otro No quería Parece que Pidió un porcentaje Demasiado elevado Porque Ya que Viva Un atepico Tiene plata Quiere que Se no le Más remolio Y yo me Bueno No Quedó Sin Efectos No sé Que mostrar De tiempo Nosotros tenemos Ahora una Exposición De un grupo De un grupo Sobre Rubén Vareira Y el Elio Vero No sé Si Si Quería decir Una cosa Final Para terminar Esta foto Es De un De Foto De la Familia López Y es Ella Cuando tendría No sé Está con Tupoy Con traje Paraguaya Y si Si Por eso Es que No era Rubén No era Es El Del No tan Claro Y Tenía Cuantos Teóricamente Pero parece Que se quitaba O sea Que tenía 21 Apareció Miriam Ojeda Y Paola Candid Y María Fernanda Peredó También Conocíamos Juan Pablo Peredó Sani Aveiro Y Emilce Cardoso ¿Emilce? Sí Pase Entonces Adiós Para adelante A van A van A van ¿Ah? ¿En 12 minutos?" ¿En 10 minutos? ¿En 10 minutos? ¿La respiración? ¿No tengo que moverte? Son 5 y tenemos 15 minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con Elio Vera, con ahí la fotografía de él. Él nació justamente en un día como hoy, 5 de junio de 1946, murió en Villarrita y falleció en Asunción el 25 de marzo del 2008. Próximamente 61 años vivió él, relativamente joven. ¿Saben quién nació también el 5 de junio? No. Te dedico aquí a Lorca. Sí, puede ser que ni más porque eso. Bueno, él fue un escritor, también periodista. Interesantemente los buenos escritores también fueron periodistas o viceversa. También fue para variólogo, voy a explicar un poquito más de qué se trata eso después, adelante. También fue abogado y profesor universitario, o sea, abarco bastante del currículum de este señor, de este escritor. En 1907 comenzó como periodista en condición de reportero en los primeros años o en los comienzos de ABC, también trabajó en la tribuna y trabajó en noticias, o sea, en varios medios. Y en sus últimos años de vida se reincorporó como columnista y editorialista del diario ABC Colón. Bueno, también a la par del periodismo ya había mencionado que llevó la carrera de Derecho, si bien es cierto, no ejerció mucho esta carrera. En 1975 se graduó como abogado en la Junta de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, así que se me trata de atender con el examen de intelectualidad. Acá, los chicos te describen como un doctor en varias cosas. Era una persona que conocía mucho y eso probablemente se debe a que también leía mucho. O sea, era una persona que, ¿cómo se dice?, continuamente se cultivaba por medio de la lectura y por eso probablemente dominaba muchos campos, ¿verdad? O sea, era conocido como una persona bastante culta. Y se lanzó el mundo literario en la década de 1980 con ensayos con cuentos. Ahí las compañeras van a estar hablando un poquito más acerca de sus obras. También fue un conocedor bastante, un muy buen conocedor de lo que es la idiosincrasia paraguaya. Él ayudó a desarrollar lo que es el concepto de la paraguayología. La mayoría de las personas que hablan acerca de la cultura y la idiosincrasia del paraguayo necesariamente recurren a sus obras. Y algo característico de él es que no solamente escribía superficialmente acerca del paraguayo, sino también vivía con ellos. O sea, se adentraba ahí en el interior con la gente, trataba de conocer su manera de pensar, la sabiduría que ellos tenían, ¿verdad? Y en base a eso él escribía nuevamente y realizaba análisis muy interesantes de lo que es el paraguayo y su pensamiento, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí es lo que puedo resumir. Perfecto. ¿Quién va a hablar ahora? Paola Cández. Muy bien. ¿Entonces? ¿Paola o Paola? Paola. Voy a hablar un poco lo que se refiere a los cuentos de Elio Vera. Se han destacado por su amplio registro temático y estilístico, habiendo abarcado todos los géneros conocidos, desde el histórico hasta el de ciencia ficción, pasando por el cuento fantástico, y el de índole sobrenatural y el de tinte erótico también. Su narrativa muestra un gran nivel de imaginación creadora y versatilidad estilística. En la paciencia de Celestino Leiva, ha demostrado ser uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. Sus escritos forman parte de antologías extranjeras de nivel internacional, como la del Mercosur, publicada en Chile en el 2002. Con lo que respecta a temas históricos, primeras letras, jueves santo, 1539, es una obra en donde se relata el caso de la India Juliana. Mujer cedida al capitán Juan de Salazar de Espinosa por los guaraníes, en prenda de amistad, durante la época de la conquista. Ella quedó fascinada por las imágenes de los libros con el que el español le enseñaba a leer. Más tarde, como su esclava sexual ya, ella adelantó a su pueblo, a los guaraníes, haciendo fracasar una conspiración que se iba a realizar un juez santo del año 1539. La indígena elige la cultura del conquistador, después de haberse quedado fascinada por aprender a leer de los libros europeos. También tenemos el ejemplo de Manora. Es un tema basado en la realidad, donde cuenta la historia del asesinato del presidente Gil y su hermano, el general Emilio Gil. El crimen es el resultado de una venganza y de una conspiración. Se describe magistralmente la violencia sanitaria de los sicarios y el ambiente político en lo que transcurren los hechos de aquella época que se remontan al 12 de abril de 1870. Ya en el género fantástico, podemos describir como un impecable cuento de terror la paciencia de Celestino Leiva, donde participamos de aventuras de un auténtico Robin Hood autónomo. Se trata de un líder de un grupo de guerrilleros. Es un personaje protegido por un talismán que lo hace inmune a las balas y es perseguido por un sargento llamado Mayada y su grupo de caballería. Los subversivos son finalmente capturados y escutados sumariamente con increíble crueldad por los guberlistas. Las orejas del jefe de los montoneros Celestinos son cortadas para llevárselas como prueba de su infusión. Una de ellas es puesta en una botella con alcohol y usada como barómetro macabro. La capacidad de pronosticar el tiempo lo lleva a producir el horrible final de su poseedor. Solamente esos dos ejemplos tengo de los cuentos y de qué se trata la escritura del señor Elio Vera. Bueno, me gustaría consultar un poco acerca del libro de Elio Vera, El país de la sopa ahora, en el cual Elio más bien habla de lo que es, lo que pasa en el país, los defectos, que remarca más lo que son los defectos, habla de la administración de la justicia, habla de la educación, de los maniagos indígenas y en general es un libro que denuncia la idiosincrasia del país, señalando las virtudes y defectos como ya lo había dicho. En una de sus expresiones satíricas, el autor señala que en el país la justicia se acata pero no se cumple. En el caso de los parlamentarios, critica las cifras destinadas a pasajes y diáticos y los electos de representación popular que aprovechan los viajes a algún congreso para ir a sitios de interés turístico. Y hay otras cosas más que menciona como el ámbito del género, señala el doble estándar de la sociedad en la que hay un polvo moral para el varón y otro para la mujer. Hay otros temas existenciales que se aboran como la actitud ante la muerte, el libre albervío, o históricos como la guerra civil, la presencia y obra de los jesuitas, la de los franciscanos, la imagen de los pueblos originarios, el concepto de cultura versus lo natural, la tradición, el concepto del ser, la estabilidad y el cambio, la antropología y los positivistas, la descentralización, lo que significa un régimen democrático, el error de la gratuidad masiva de la educación superior y muchos temas de interés que él nombró en este libro. Ahora le toca a Fanny. Sí. Bueno, hay un escrito de Rubén Barreiro, que él fue poeta, narrador, ensayista, crítico literario, profesor universitario y pragmático paraguayo. Nació en Villeta el 22 de enero de 1930 y falleció el 25 de marzo de 2014. Humanista, fecundado y polifacético. Fue autor de una variedad y de una obra de crítica y creación que expresa a través de sus causas genéricos más variados. En la mitad del siglo XX, fue además una de las voces literarias de su nación mejor conocida. Impulsado de su temprana juventud por una cruzada inclinación hacia el conocimiento de saber humanístico, pronto se traslada a la capital del país para cursar sus estudios superiores de leyes y de letras en la Universidad Nacional de Asunción, donde egresó en sendas licenciaturas en ambas carreras. También rápidamente tuvo el grado de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Debido al régimen dictatorial del estronismo, él y varios autores paraguayos fueron exiliados en dicho tiempo. Donde Rubén fue a Francia a orientar sus pasos profesionales hacia el ejercicio de la docencia y así haber fungido como el asistente, lector y la lengua guaraní. Sí, que no estoy equivocada, profesor. Sí. En la Universidad de París. Tengo un entendido también que él fue exiliado del país, en lo cual él fue a Francia. También, en una de sus obras, ojo por dientes, él había ganado un premio en Casa de las Américas. Y como dicho país, era mandado por un gobierno comunista, él estaba en un decirte, era el... Maldito. Él estaba en la lista negra del estronismo. Y también se la acusaban de superbios. Suercidos. Sí, suercidos. De alguna de sus obras también. Y también, en una de sus largas visitas donde él venía, fue arrestado. En la época del estronismo, lo cual, varios escritores, de todos los que no se manifestaron para su liberación, lo cual fue rápidamente liberado. Y acá la compañera va a hablar de su escritura acerca de su... Ahora le toca a la famosa periodística y la guina más falta peregrina. Bueno, yo voy a hablar específicamente de su colección de cuentas llamada La Roja King, que fue editada hace mil libros en el año 2005 y la presentación del libro fue realizada por el escritor y periodista de que hablaron mis compañeros, compañera Helio Vera. Bueno, Helio Vera justamente dijo de este texto que posee una literatura firme, afianzada, donde la poesía interrumpe caudalosamente. O sea que la poesía es un eje permanente del libro, la opción queda relegada por la belleza de la palabra, que puede empezar a leer y se han dado cuenta. Voy a leer una parte del texto y para contextualizar un poquitito, voy a hablar sobre El Saludo Final de Boris, que es un cuento de esta colección. El Saludo Final de Boris se llama así porque Boris se suicida y cuenta un hombre que no dice su nombre, pero habla de su amigo Gustavo que tenía un amante que era su prima llamada Marina y Gustavo estaba casado con otra mujer que no dice su nombre. Y lo que no entendí muy bien era si, o sea, Marina le había contado que ella tenía relaciones amorosas con Boris, que era el que no había suicidado, que no entendía y es muy bien realmente si volvía a su marido o qué. Eso ya, claro. Pero, bueno, me le... Baja. Bueno, este no es todo el cuento, solamente la parte final para que podamos ver un poquitito. A medida que habrá que visualizar en la parte de que Boris se suicidó estaba el que cuenta el cuento con su amigo Gustavo después de vaciar cinco o seis copas que estaban tomando y todo eso, empiezan a hablar sobre la fugacidad de la vida y todo eso. Entonces ahí le... A medida que hablaban, Gustavo empezaba a transformarse, a asumir esa extraña personalidad que le conocí cuando en los encuentros con Boris en el bar Iris. Pero será el fin de todo, preguntó de golpe, incluso para los que no han superado los más bajos niveles de lo material, de lo bestial. Habrá un lugar, el averno, el limbo, qué sé yo. Hay muchos que creen en la posibilidad de comunicación con los muertos. ¿Ustedes nunca tuvieron ninguna experiencia de espiritismo? Nos miramos, ambos hicimos un juicio negativo con la cabeza. Yo tampoco. ¿Y si intentamos hablar con Boris? Insistió. Boris era quien estaba muerto. Lo noté muy inquieto, como deseoso de llevar a la práctica su propuesta. Luego de algunos comentarios sobre amigos que habían participado en sesiones de ocultismo, de recordar algunas lecturas fragmentarias de Alan Kardec de Madame Blavatsky, me acordé de la banqueta con tres patas que estaban en el desván y fui a buscarla. La pusimos al costado de la mesa del comedor con una vela encendida encima. Me acordé de una foto que había tomado hacía tiempo en la fosa común del cementerio y la coloqué contra el candelero. Se veía en ella un ataúd despansurrado en cuyo fondo yacía un cadáver medio descompuesto, en el que la calavera aparecía en todo su macabro estendor. Mientras yo hacía los arreglos adecuados, la puesta en escena necesaria, Gustavo sacó la estilográfica del bolsillo, le pidió un papel a Mónica y se sentó a escribir febrilmente. Adepto de la escritura automática, el maestro Bretón solía decir admirativamente. Lo vi garrapatear en la hoja como un entrance. La mano le temblaba y la voz cuando pálido se levantó y nos leyó lo que acababa de escribir. Aquí estoy, una dulzura no puede abandonarme, es una desgracia, ella me persigue, viejo gesto, más viejo que el hueso que me sustenta. Ya soy para ustedes lo que querían, ya no me defiendo por fin, haced de mí lo que queráis, pero insisto en mi resolución de resistir de algún modo amigos míos. me contó reconocer su letra tan bien parecida en el papel, regularmente cursiva y detrás de sus muras de la luz. Hicimos el poema al lado de la foto y muy excitados nos sentamos alrededor del trípode luego de apagar la luz. Cuando Gustavo acercó su mendica al mío, sentí que su mano ardía. Nos concentramos un buen rato antes que nuestro amigo empezara a hablar con la misma voz provocadora que usaba dirigirse al ruso en el iris. Boris, si estás por ahí en algún lugar y me oyes, contesta. Se hizo un largo silencio. Boris, a ti te hablo, a ti, el bello Boris, el coqueto. Si eres tan don Juan, demuéstralo. No sé si era antojo mío o si los otros también sintieron el leve movimiento de la mesa, pero a mí se me pusieron los pelos de punta. Me pareció sentir una cuarta presencia en la pieza. Boris, estás ahí, tú, el fanfarrón. La mesa crujía, se bamoleaba. Gustavo, transportado, prosiguió. Boris, tú, el robusto de baronil, ¿dónde está tu fuerza? Demuéstralo. Sentí que la mesa se levantaba del piso, que pese a la resistencia que oponíamos para atajarla, los músculos del brazo me dolían. No podíamos evitar que subiera, subiera varios centímetros. No más, gritó Gustavo, al tiempo que retirábamos las manos y la mesa caída con el estrépito al suelo. No más, insistió y de un salto encendió la luz. Estaba verde, la frente le sudaba. Fui al bar, serví tres copas de whisky que nos tomamos de un solo trago. Nadie pronunció ninguna palabra. Me voy, dijo Gustavo. Ya desde la puerta, sin volver el rostro. Mónica estaba clavada en su silla, yo tampoco le contesté. Y así termina el recuerdo. Y acá podemos ver, se puede ver primeramente el realismo mágico, que es como la fantasía está implicada en la realidad, o sea, hechos fantásticos en la cotidianidad, en el flujo normal de la vida. Y también se puede notar un gran dominio de la escritura, la manera de escribir los detectivos que utiliza y cómo, bueno, en esta parte no sé qué tanto, pero cómo cuenta en esta forma conversando con un amigo que no especifica exactamente el nombre de cada personaje, sino que en esa conversación vos te das una cuenta ya de los personajes que anteriormente estaba hablando y después te das cuenta de cuál es su nombre y todo eso. Y también cómo la poesía está inserta en el cuento como ya había explicado, que se ve que escribe, supuestamente Boris estaba escribiendo a través de Gustavo y es una poesía. Igual de eso. Muy bien. Tienen 10 minutos como máximo para comer el poloró y tomar por fin. Gracias a ti. Todo está noto a alguien. No, en marcha. Así que ya los 10 minutos tienen que volver. las bestias que estuvieron trateando tienen que abstenerse porque tomó un curso en la Ciudad de Francia el profesor Pérez Pairo que es que se acerque así sin que nadie se dé cuenta y le estiran el celular. Hay que estar chateando. Así que no se vayan a exponer a predicar en los que tenemos el celular que nos falta de respeto para una reverenda estupidez de tener una clase muy importante y útil y no esperar chatear con el famoso novio que ya hay por otro de eso. Entonces vamos a hacer una rápida rápida pincelada al texto correspondiente del peluquero francés de Guido Rodríguez Alcalá que es el capítulo que se llama Una propuesta especial que como él explicó ya se refiere al episodio de Francia Garmento en la vida de la señora Garmento. ¿Por qué? ¿Se produjo una copia para la de la vida para que ella trabajaba con la vida? ¿Puedo? 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 Sí, sí, sí. Podemos pasar mucho. Esto es como un ejemplo para terminar un poco con lo que estuvimos hablando con Rodríguez Alcalá de lo que es un momento en especial en donde viene una señorita a hablar con este peluquero francés justamente. ¿Ok? Pase usted por favor hubiera sido peor dejarla en la calle donde más gente podía verla cuanto más tiempo permaneciera parada frente a la puerta. Una visita de este tipo podía significar solo una cosa para los mirones. Siempre lo sabía. Ya no podía alegarse encuentro casual ni tampoco profesional porque mamacel no había venido a mi peluquería sino a mi domicilio particular para colmo después de haber bailado conmigo en presencia de tuta función. Francés seduce a paraguaya. Bonita noticia. Por un rumor semejante habían intimado al francés Luis Nord con tres años de residencia en el país a abandonarlo dentro de las 24 horas. Naur dentro de todo era culpable de una relación extramatrimonial. Yo ni siquiera había cometido una falta de ese tipo. Naturalmente debía dar por terminado el compromiso matrimonial. Matilde me hubiera perdonado lo del baile pero todos vieron como la señorita aquella se me colgó del brazo sin culpa por acción u omisión de mi parte la vista domiciliaria resultaba imperdonable. ¿Desea usted una taza de té? Ella aceptó la invitación. Quería tomarse todo el tiempo necesario para dar mayor materia de especulación a los vecinos fiscalizadores dirigentes de la duración de la visita desconcertado por su osadía las acciones insignificantes se me convertían en trabajos de Hércules. ¿Dónde estaba el carbón? El agua. ¿Por qué se me derramaba el agua? El samobar de plata reliquia de tiempos mejores se me había convertido en adversario. Por fin el té como cortesía forzosa pues no me faltaban ganas de poner término a sus intromisiones de la manera menos caballeresco. Acá ven como a él por los usos de la época justamente que hablábamos en la novela histórica ¿verdad? Cómo le choca la visita estaba totalmente fuera de lo que era normal y usual. Yo no sé si tenemos que contar cómo estamos de tiempo. No, 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 no. Ok, lo que quiero decir es bueno y acá viene la soledad ¿verdad? Y le viene y le explica que en realidad ella es pariente de Francisca Garmendia que es la pancha Garmendia quien había desairado al Mariscal López que habíamos comentado que él se creía que tenía derechos ¿verdad? sobre todas las mujeres y él le trata de cortejar a Garmendia y Garmendia le dice que no y esta mujer entonces o sea le viene en este episodio viene y le explica que ella ella misma en la soledad esta dijo que ella era novia del peluqueror o sea francés para salvarlo de una especie de o sea de las medidas que podían tomar después de haberlo o sea visto bailar y todo eso entonces estamos atrasados para que ustedes después terminen pero básicamente está muy bien relatado en este ejemplo de este episodio lo que eran los usos y las costumbres y como bueno una novela histórica trata de hacer eso era de marcarse dentro de esta de esta situación contando por más de que el peluquero nos dijo recién porque era ficticio pero lo ubica completamente dentro de la usanza de esa época y bueno y ahí va la resa ya no sé la historia ¿verdad? no sé uno apremia pero básicamente era una idea de lo que hay que ser él dijo que no había un peluquero como este peluquero francés pero si había dos dos reales y él fusionó un poco uno con él y por otro lado es interesante el ángulo que nunca es así fanático de nada es una especie de sentido de humor y una especie de equilibrio por ejemplo López en esa época tenía 31 años era todo poderoso y el ardor de los 31 años así que él se creía de la ucho de América más o menos bueno muy bien ahora vamos a presentar nuestra luce diferenciante invitada tenemos el grupo de tener dos grandes escritores que ambos cultivan entre otros géneros una novela la nueva novela histórica se trata de Maribel Barreto una muy laureada escritora que tenemos el honor de que sea agresada como ustedes lo van a hacer desde la Universidad del Norte y vamos a escuchar la breve semblanza de su vida y su obra a cargo de la profesora esta es María Isabel Barreto la tenemos ahí en persona y esta es una ficha que fue publicando la Sociedad de Escritores del Paraguay dice docente y escritor nació en el departamento de Paraguay el 8 de enero de 1936 miren a lo bien que está docente y escritor es para resumir ¿verdad? lo que podemos decir yo que la conozco que vive inmersa en un mundo de letras se ha casado ha tenido un colegio tiene hijos tiene nietos tiene un loro y sin embargo mis nietos y sigue escribiendo esa es una una especie de cura que tiene la gente ¿verdad? que en lugar de entregarse a esperar la muerte sentada ella sigue investigando sigue escribiendo sigue interesada en la vida dice sus estudios primarios los cursó en su pueblo natal en PGO y los secundarios en la escuela normal de profesores número 1 de Asunción que es que se mudaron egresó de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción con el título de licenciada en Humanidades luego especializada en Literatura mediante diversos cursos y seminarios realizados desde 1972 en Asunción y Buenos Aires ella tiene una maestría en Literatura por esta universidad y creo que un doctorado ¿no? todavía bueno mientras estaba acá publicó su novela Código Araponga porque lo que tiene Maribel su novela no son historias desconectadas de la realidad esta mañana le estuve diciendo a los alumnos del turno mañana que la mujer si bien describe el ámbito doméstico el telón de fondo son las crisis políticas que nos hacen como somos bueno este profesor de nivel primario en diferentes escuelas de Cucuco y de Asunción de nivel secundario enseñaba y alternaba filosofía e historia castellano y literatura en distintos colegios primero en el Goethe luego en el internacional y en el nacional nuestra señora de la Asunción fue directora y propietaria del instituto El Sembrador ahora está retirada pero una maestra nunca se retira del todo ¿verdad? siempre encuentra un momento para enseñar bueno este ella enseñó en la Universidad Católica la cátedra de teoría literaria y metodología de la investigación en la Universidad Nacional tiene diversas publicaciones en coautoría de libros de texto y de lectura para los niveles primario y secundario asimismo su labor profesional la ha llevado a hacer numerosas conferencias y a ser miembro jurado de concursos literarios y a dirigir revistas educacionales ahora ayuda ¿te puedo? no pasa por un solo poesías del Paraguay antología desde sus orígenes y ahí comienza con la literatura para niños ¿verdad Maribel? la otra orilla y otros cuentos el gigante del cerro y otros cuentos la otra orilla perdón la otra orilla son cuentos políticos de la era que unista habla ahí de las torturas de las desapariciones y de los chicos que vinieron con el movimiento 14 del barrio eran arrojados desde la en el barrio entonces hay varios cuentos de estos son cuentos realmente sangrientos pero hacía falta en esa época fue el primer libro que habló de la tortura de las desapariciones de la dictadura ese libro yo lo había escrito ya en la década de los 70 pero por temor a prisión o al siglo teniendo yo cinco hijos y con todo todavía no lo pude publicar entonces por eso es que salió ya con el siglo con la planta del siglo ahí me animé porque también mi esposa de un político que en ese entonces era el primero diputado yo me daba cuenta que no podía perjudicarme a él ni a mis hijos que estaban creciendo pero ese es el libro más viejo que tengo más antiguo y justamente es un libro que habla de la persecución que sufrieron los jóvenes de esa época y la otra y la otra y la otra eso tiene que ver también con el tema de la y los chicos pasaban a lado a la otra y 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 ahí por eso te recibí Sí, a uno se le mataba en medio del clube. La fusilidad que estaba en la porta del río Caraboy, sobre la margen izquierda, de hecho, no se alcanzaba. Ellos no vivían en los copes. Pero ya no alcanzaba. En muchos, en el país, en los que no vivían. Maribel. Hay que decir que Maribel es el miembro del número de la academia. La paraguaya de la lengua española y su novela, Código Rampón, me explica durante sus estudios en una anciana, en realidad, obtuvo el premio del Ben Club del Paraguay. Su reciente novela, llamada Codicia, obtuvo el muy codiciado premio Augusto Robabasto para novela Inel. Fue un concurso que tuvo la participación de muchos. Autor es conocido porque se trataba del año del centenario de Cuba. Y ella, en la época en que Maribel expulsó la maestría aquí, aparte de su director de tesis, que fue el profesor Raymond Chandler, de la Universidad de Hawái. Era un profesor del pará de César, el mentor de la Seda, el doctor Robabasto, el doctor de Maribel, entre otros, en la época. Los tres han parecido. Ahora vamos a escuchar a la nuestra escritora, hablando un poco de su obra general, si es posible, un poco más de cerca sobre la obra que nos interesa para esta clase, que es Ciudad de Rebelde. Comencé escribiendo literatura infantil, porque por esa época yo estaba escribiendo los libros de lectura para niños. Y era coordinadora del área de cartellano en el índice. Entonces, todos mis puentecitos cortitos venían en los libros de lectura. Y empezaba con mi casa, hace un día, el doctor Wiley, que se llamaba nuestro director, cuando estaba dedicado a él. Y yo, ¿por qué no ordenan esto? Trata de sacarnos el libro infantil. Y así lo hice. Ustedes saben que por esa época no se pierda la computadora. Y se hizo un volumen con el mineógrafo. El mineógrafo es una... Para ustedes es una antigüedad que ya no llegaron a conocer. Pero los que trabajamos como maestros en esa época, ese era nuestro auxiliar. En el abuelo de la fotocopiadora. En el abuelo de la fotocopiadora, así es. Entonces, así salió el primer volumen, en 1978. Y después de que mucho tiempo, porque ya salían los libros impresos y se veían en toda la república. Por esa época, se cambió de programa, J.B., escribí una serie de libros. Durante tres cambios de programa, yo saqué libros desde el primer grado hasta el tercer curso. Ahora, y en esa época, se decía el sexto curso. Sí. Sí. Y cuando eso también se terminó, tenemos el libro para... el hecho de arte. Y le voy a hacer una preguntita. ¿Cómo no? Yo soy programa nuevo, pero no tan nuevo como el de ellos. Y yo sé que el programa antiguo era un espectáculo, ¿verdad? Sí. Y entre el que yo pasé y el que pasaron ellos, ¿cuál te parece más? En el ámbito de... Sí. En nuestro ahora... A mí era en el momento de... Sí. El proyecto básico, al liderazgo de otra manera, todos son los numerables. Más antes de eso, el Plan 56 tenía el dinero a hacer todo y era totalmente gradual. Y las materias se encadenaban lógicamente. ¿Entienden? En matemática, por ejemplo, se daba aritmética, aceptaban después álgebra, geometría del espacio, geometría plana, geometría del espacio, y que la gradualidad se respetaba. Y con el método gradual, con el sistema, se respetan también las dificultades que tienen que ir superando el alumno. Bueno, esa es la interés. Y después, se daba trigonometría, después como... Entonces, en alumno... En ciencias naturales se daba botánica, zoología, se daba mineralogía, geología. Entonces, tenía el bachiller una preparación básica que no era alimentaria, como la de ahora. Estaban muy bien dispuestos después como para seguir investigando y estaban muy bien preparados para enfrentar los estudios universitarios. Después se cambió porque la dictadura quiso sacar, por ejemplo, instrucción cívica que se daba antes. Entonces, desapareció, desapareció la historia del Paraguay. Se creó una generación a la que se le negó la libertad de pensar. Entonces, ese fue un gran crimen en el dirigido de un gran crimen intelectual, no sé cómo llamar, cultural. El alumno iba entonces primero, segundo, tercero hasta el sexto grado porque entonces se le daba después mínimamente matemática y castellano de primero, segundo, tercero básico. Así como su nombre indica, era lo básico. Y después ahí se cortaba la enseñanza de la gramática. Se cortó y entonces el alumno después quinto, sexto, cuarto, quinto, sexto curso, después ya no se acordaba de nada. Cuando el alumno necesitaba escribir, entonces se sublimó la fotografía. les quiero contar otra barbaridad. La dictadura cerró las escuelas normales, entonces no hubo más escuelas para maestros. Los machos tenían que cerrar chiles y después hacían tres años, mal que mal. Una preparación básica tenían los maestros, ya no era eso de ir de mañana y tarde, ocho años, nosotros hemos estudiado ocho años, cinco años de maquisterio y tres de profesorado. De mañana y tarde, de mañana por el fin, de tarde las clases diarias en la en el nivel. Hasta el quinto, hasta el cuarto curso era práctica en primaria, después se daba la práctica secundaria. De modo que el profesor normal cumplía lo que hoy hace la facultad de filosofía, no había todavía eso. Entonces se preparaba el maestro para enseñar secundaria. Bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Se acuerda de Manuel Domínguez y la generación de 900? En esa época no se podía recibir uno de bachilleros en el Colegio Nacional sin hablar inglés, francés, griego y latino. Para hacer bachilleros. Sí. Y se daba en raíz en griego, en raíz en latina, se daba... Nada de eso. Ahorita no me tocó eso. Después se enseñó la ciencia natural en la ciencia y no nada. Después nadie sabe más cuándo está dando botánica, cuándo está dando biología, cuándo está dando anatomía. ¿Se me hizo? Se me hizo. Eso es lo que pasó. No sé si me... Perdón, perdón, que hice una digresión. Sí. Entonces, estos periodistas también le paso. Yo tengo un libro que se llama la historia de la enseñanza del castellano y la literatura en Paraguay. Salió, el Javí no publicó mi libro en el año de 16 de mayo. Eso existe. Y fue la historia de mi libro. Trato de que tenemos justamente. Bueno, entonces, por eso es que hoy en día los chicos aprenden poco, entienden mal y no recuerdan nada. Porque los maestros también están mal preparados. Y después surgieron los sindicatos que le decían, no, 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 hay que cobrar si se va a llevar los cuadernos a la casa a corregir. Entonces no se corrigen más los cuadernos o se enseña más la autografía y ya ven ustedes el resultado. Así no va. Bueno, volviendo un poco a tu goma, Maribel, ¿qué te puede decir de Ciudad Rebelde? Sí. Bueno, Ciudad Rebelde es mi quinta novela. Tengo una obsesión casi de retratar la sociedad paraguaya en todos sus aspectos. Y me encanta hacer un panorama del país. En Código Arapongo el trato o la entrega de los actos del Guairá, la construcción de la represa de Itaipú, la entrega de las propiedades rurales lindantes con el río Paraná. Y eso que la constitución prohibía vender las tierras a los extranjeros. Pero tuvimos esa ocupación silenciosa que nadie se daba cuenta y cuando quisimos darnos cuenta toda la costa del Paraná de la marca derecha ya estaba en manos de los gratuantes. Entonces, en la segunda novela trato el éxodo de los campesinos a las ciudades. entonces se forman los barrios miseria, los cinturones de pobreza que rodean Ciudad del Este, Encarnación, Asunción, Villarrica, Coronel Oviedo, etc. ¿Qué trato hay? Trato el comercio de la frontera con la fundación de la ciudad del presidente Estrógeno? O sea, se instalaron ahí muchas pistas clandestinas donde de noche bajaban los aviones llenos de whisky. cigarrillos, entonces eso salía como producción paraguaya, whisky, cigarrillos, armas, todavía no era la droga, todavía no estaba la droga en ese entonces. ¿Y quiénes eran los que contraban de algo? Los militares, las esposas de militares, ellos eran los dueños del poder y ellos administraban el negocio ahí. Entraban, empezaron a llegar los chinos empezaron a llegar a los árabes y entonces tenían que pagar fuertes sumas para instalarse ahí. ¿Eso está todo el código? Eso está en el retorno de la fundación. Ya, ya. Y ese es el contexto histórico y geográfico y quiénes son los protagonistas generalmente como gente de varios niveles sociales. los dueños del poder, los explotados y los marginados. Esa novela es muy compleja. La tercera novela quiere ser histórica, tiene una pretensión histórica. Peor no tomo ningún personaje de la historia oficial, sino la intrahistoria. ¿A qué llamamos intrahistoria? A la historia menuda, a la historia que no aparece en los documentos oficiales, a la historia que no se cuenta en los diarios y en les cuenta la tradición oral. La tradición oral y la leyenda que también forma parte de nuestra tradición. En realidad, esa versión oral es la que permaneció en Paraguay después de la guerra del 70 y desde la conquista. Se transmitía en forma oral todos, no solamente los conocimientos, no solamente la versión de los mitos y leyendas, sino de los sucesos. Y hay mucha, mucha novela histórica sobre la guerra del 70 y yo dije que no había demasiado se escribió sobre López o de Madal Néstor. ¿Por qué no escribo sobre cómo pasó la mujer paraguaya después de la guerra del 70? Y ese es el tema. ¿Y cómo pasó la mujer paraguaya durante la guerra del Yaco? Por eso se llama Entre guerras del amor. ¿Y cómo pasaron? Mientras los hombres peleaban y morían, ellas quedaban desamparadas, viudas, huérfanas y cargadas de hijos, enfermos, hambrientos. Bueno, y ahí cuento cómo el Estado después les repartía un puñado un puñado de semillas y le decía que iba a ver el del Estado le decía le traemos semillas pero está prohibido comer. Pobre de ustedes y pónen ese puñado de maíz o ese puñado de coroco. Recién el año que viene ustedes pueden tocar eso. Y le dejamos una docena de huevos a cada uno y eso no es para comer. Muchos habrán comido por el hambre que tenía pero ahí retrato en esa novela retrato el hambre que pasaron las paredes y temas que ya nadie tenía casas a su nombre. Como fue saqueada Asunción y los documentos fueron llevados pues incendiada Asunción entonces las residentas cruzaban el territorio nacional hasta donde podían caminar a pie porque no había ya carreta no había huella y nada y se quedaban en un lugar que decía el jefe político le decía hay otra casa ustedes pueden ocupar la que quieran y así quedaban entonces así se poblaron los pueblos no es que volvieron cada una a su casa y encontraban todo ya no volvieron ya ni se sabía de quién era entonces todo eso cuento y cómo las primeras mujeres enseñaban por una pizarra en sus casas la que sabía leer era maestra maestra tenía cuatro o cinco porque no había muchos niños los niños iban naciendo y después de diez años recién se tuvo aulas entre guerras de la muerte es una cuando estamos hablando que yo abro la novela histórica pero de la intrahistórica la siguiente novela es una novela que no es histórica y no voy a recordar se llama desafío es una novela de amor entre una pintora y un escritor para una poeta paraguayo un drama terrible después vengo a ciudad rebelde ¿por qué le interesó ciudad rebelde? porque no se había escrito aún ninguna novela sobre la revolución del 47 cuentos sí ella tiene un libro de cuentos de los cuentos del 47 y hay una novela que no viene una novela mexicana pero no es paraguayo y está en la revolución de el paraguayo que ya viene y esta esposa lo que se llama Luisa ella tiene los compadres los cuñados del 47 tiene pero los cuñados del 47 trata de los combates de las luchas es realmente una novela que cuenta la revolución en sí como un hecho sangriento como combate y cambio yo lo quise hacer eso porque ya hay y dije yo por qué voy a imitar entonces Ciudad Rebelde está basada en 18 18 personas que fueron que me contaron historias en Concepción yo estuve en Concepción durante tres meses investigando venía uno o dos días y tuve la suerte de encontrar esos residentes que contaban la concepción que ellos conocían antes de la revolución después cómo quedó entonces ese fue mi libro y después todos los libros que están citados ahí los libros que se escribieron son la revolución del 47 y tomé la historia de tres familias de tres familias que en la investigación ya no está así mismo porque son muchos los 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 estaba ahí, cuando eso estaba, que había escrito, una ciudad de Concepción, Recuerdos de Concepción. Y yo llegué a revisarlo, todo tiempo después de que falleció. Tenemos un capítulo que hemos elegido para analizarlo, nos quedan pocos minutos, que es uno de los capítulos, los capítulos no tienen número en esta novela, sino tienen un título. Este capítulo lleva el título de Ultraje. ¿Me olviden hablar un poco de este capítulo? Sí. La realidad que hay, María, yo no soy nada. No ellas. Hay gente de tres niveles sociales. Las familias acomodadas y de Concepción sufrieron el mismo trato que los campesinos, pero agricultores. Y también tres escenarios diferentes en esta novela. Tomé Concepción, Asunción, y en sus alrededores tomé Guaramare, y después San Antonio. En San Antonio, por esa época, funcionaba un frigorífico y ahí había muchos, muchos pobredos y que fueron percibidos porque la mayoría se pegaban en la revolución. Bueno, en Concepción sucedieron hechos terribles, pero macabros, casi. A una familia, no solamente le llevaban a la esposa a la hija, y el padre que corrió en el monte, en el monte lo tomaron y ahí lo descuartizaron y le tomaron para que le comieran los pelos. Sí, hay muchas, muchas obras. ¿Los revolucionarios? No. ¿Los gubernetas? Los revolucionarios que vinieron a las que cometieron en un caje este, en la costa del río, ya a las que venían corriendo. Está como percibido y su mamita está seguida también. Vamos a hacer un salto en el espacio y tiempo porque quieren que hable de eso. Los guiones rojos entraron en la casa de un ingreso. A ese que se refiere. Este ingreso era el gerente general de la ley. Yo no puse el nombre de eso, solamente pongo como fábrica de la... y él puso, hizo su bandera y dijo, nadie va a entrar en mi casa porque es casa de extranjeros. Deberían respetarla. Él se ha ido por las leyes. Pero entraron, le violaron a la esposa, le violaron a la sobrina. Y después otros violaron a una vecina que estaba amantando a su hijo, le tiraron al chico que estaba en la hamaca y lo destrozaron. Y se quedó la pobre mujer ahí, ah, nada, solitaria, porque el marido, por supuesto, corrió y después vino a encontrar el... Bueno, ¿qué pasó con la esposa de Migueles? Quedó embarazada de esa violación. Entonces, y la sobrina, también. Entonces, al comienzo, le lo quiso reconocer, ¿verdad? Cuando volvió, ella le cortó a las dos tiradas ahí. Se asustó, se... No solamente se asustó, se volvió, se asqueó, porque no podía creer que sucediera eso, ¿verdad? en una... En un país, como el marido. Pero, después de que no había adoptado la criatura, como suya, lo crió, lo crió al hijo de la esposa. Y la chica, se quedó embarazada después por todo mi marido, que no termina tan mal, pero, en general, lo que muestro acá, es cómo destruye la revolución. Destruye la sociedad, destruye las familias, destruye las conciencias, destruye el pensamiento, destruye el sentimiento. Todo se transforma, todo se... se vuelve perversos. ¿Por qué? Porque la violencia se contagia. Eso también muestra muy bien esa parte psicológica. La violencia surge, a veces, en una persona, en un individuo, pero, después, esa violencia se transfiere a otros, de contagio, vamos a decir. Entonces, se alza la gente, y ya no tiene conciencia de lo que hace, ya no piensa. Y cuando quedan las consecuencias, todos se horrorizan, pero nadie se hace cargo. Ese es el efecto de la revolución. Eso es lo que vimos ahí en la... Y el ultrario sucedió en muchas partes, en la revolución, de ambos bandos. Gracias. Sí. Maribel, ¿hay tiempo para hacer una sola pregunta? ¿Quién quiere hacer esta pregunta? ¿Puedo comentar algo? ¿Debo ver? ¿Tengo la oportunidad de enseñar, al ejercer la ausencia, esto, o alguno de estos libros, de mi familia? Sí, en la facultad de la policía, en la rama, y otra así. Y... Me dice una vez, alguien que hoy en día ya está, no tiene visión. Esto que intenta... ¿Dónde? Esa, con el acto de la policía, es que es una mierda. Y sí, me dice. Y usted sabe que esto ocurrió en el alto Paraná, porque cuando nosotros todavía no tenía ciudad de revista. Y sí, me dice. Sí. Me dijo, hay muchas cosas que nos horrorizan, pero porque nadie nos había contado antes. Entonces, yo le expliqué a mis alumnos que todas estas historias fueron unilizadas, ocultadas, negadas. Entonces, durante el régimen de historia no se sabía nada, y la gente tenía mucho, mucha, mucho temor, un miedo al alto, ni a la gente. Porque creo que veía cómo se les maltrataba, se les apresaba, se les mataba. Entonces, sobre todo, cuando veían un cuento a otros libros, ese libro tiene muchas posiciones. Ahora, el mismo tiempo le estoy dedicando a los poesos. Es un libro para la economía. Y en este libro, no sé qué se cuenta. Por ejemplo, hay un cuento, Pica Piedra, que respondo a tu pregunta. Pica Piedra, se refiere a los jóvenes universitarios que fueron tomados pesos y se les mandaba a picar piedras en Tatiú. Tatiú, no era un cerro alto, ahora en el tiempo, no era uno. Y esos presos sacaban la piedra y con eso se quedaron todo el patio grego y parte de lugares generales días. Entonces, la historia de ellos explica piedra y cómo después se escaparon, pero los tomaron y les mandaron a Norte, a un lugar terrible donde estaba una cárcel y era en la costa del Brasil. Hoy día, sitúan ahí y como un lugar turístico, dicen que es el hermoso, es cierto, el Pantanal y la Margarita se llamaba. Entonces, de ahí se escaparon todos universitarios, pero todos universitarios y algunos quedaron y la corriente les llegó porque les casaban con sus tíñez y ocho pasaron a la otra línea. y fueron después acogidos por un brasileño y le dieron le habilitaron para seguir estudiando a él. Uno solo volvía a Paraguay y otros se quedaron ya. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.